Horacio González, le hablo a Horacio González, tenés la responsabilidad de sostener un cuerpo. No te pertenecés, pertenecés a una causa nacional. Dale pelota a los médicos, dale pelota a tu mujer. Las mujeres del cuerpo saben más que los hombres, incluso del cuerpo del hombre. Yo creo que el deseo tiene poder sobre el deseo individual. Pido para el compañero Horacio González una ovación para que se recupere y que se cuide. Bueno, ahora que le dijimos que Horacio no se pertenece, voy a hablar yo de los temas que quería hablar. Voy a tocar brevemente tres puntos, pero tiene dos epígrafes de un renglón y medio cada uno que me van a disculpar, los voy a leer porque son epígrafes. Están referidos a los tres puntos del primero. Con la ilusión de un sol que se mueve, vivimos la ilusión de ser terrenales cuando somos pasajeros de una nave que llamamos tierra. Los pájaros lo saben porque no se saben pájaros sino movimiento aéreo ciegos a sus plumas y alas. Solo aire y movimiento. Todavía nuestro animal mira el cielo y no sabe que está en el cielo navegando. Ese es el primer epígrafo. El segundo se refiere al primer encuentro nacional de intelectuales de turismos. Así como el pensamiento ingenuo ve lo que brilla fuera de sí, el pensamiento crítico que solo denuncia está en la punta del iceberg de su posibilidad. Está en su gatera. Los tres puntos. Uno. Bueno, el compañero Axel Kicillof respondió la denuncia que nos hacen los medios que este gobierno deja una bomba para el próximo gobierno. Su respuesta fue nosotros no dejamos ninguna bomba porque vamos a ser gobierno en el próximo. Como el espíritu de Horacio González florea en nuestro encuentro, yo quisiera rectificar al compañero Kicillof y a todos nosotros. nosotros no vamos a dejar ninguna bomba para el próximo gobierno, gobierne quien gobierne, porque amamos la patria, amamos la Argentina, además vamos a ser nuevo gobierno. en este espacio se cuida la palabra y la sintaxis también. El segundo. Venezuela es un peligro para Estados Unidos. Obama no lo explica, pero tiene razón. cuando la crisis de los misiles fue más visible. ¿Por qué tiene razón Obama? Porque Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos, es el patrimonio de Estados Unidos. y Venezuela está haciendo maniobras militares con Rusia. Y Rusia es una potencia atómica, y Rusia está metiendo una pata en la casa de Estados Unidos. Si nosotros en nuestra casa viene un ladrón y estamos armados y tenemos coraje, vamos a impedir que nos robe, que nos lastime, que nos mate, que nos viole. Lo vamos a agarrar a tiros. Entonces, Estados Unidos no va a permitir que entren a su casa a robar. Ni que hablar de Argentina, que Argentina no solo, nuestro gobierno hizo un pacto económico integral con China, donde nos ofrece un respaldo de 10 mil millones de dólares. Ahora les vamos a comprar aviones militares. Estados Unidos no se puede quedar tranquilo. Todo el mundo anhela la paz. Pero anhelar la paz sin tener en cuenta Klausewitz es una quimera, no es una utopía. Es inexistente. Hasta los radicales, hasta los radicales, que hoy son la derecha, lo dice, luchemos por la patria, luchemos. Es decir, nosotros no nos podemos dar el lujo de no luchar. Y la lucha tiene un límite en nosotros. Cuando Menem decidió que termina el servicio militar obligatorio, todos nos quedamos tranquilos, contentos, cruzados de brazos. No nos tenemos que olvidar que Menem es un traidor a la causa del pueblo. Es decir, que ahí tenía que haber una trampa. Entonces, lo que yo pienso es que los países latinoamericanos que estamos en la línea de la liberación tendríamos que hacer maniobras militares comunes. Pero además hay un problema. Nosotros no tenemos entrenamiento militar porque ya nadie tiene entrenamiento militar. es como que fue delegado a las máquinas. Yo creo que tiene que haber esto ya para un futuro gobierno. Entrenamiento militar de toda la población periódicamente, no de manera burocrática. Es decir, que toda la población sepa lo que es un arma, sepa lo que es una lucha, sepa que es un territorio a defender, sepa que hay enemigos. En fin, las tareas para nuestro próximo gobierno tendrían que implicar nuevamente la enseñanza militar, pero no con un ejército profesionalizado. Toda la población tiene que saber de armas, tiene que saber de guerra y tiene que saber de lucha. no importa que me digan que no, también me dijeron que no cuando tres veces esperá, no terminé. Bueno, también me dijeron que no cuando el juicio por jurados, que esa, en tres oportunidades acá los puse y me dijeron que no. Finalmente, la reforma de la constitución para el próximo gobierno. Se tiene que modificar en la constitución la conformación del poder judicial, tiene que dejar de ser un poder aristocrático. Mi opinión es una opinión, tiene que ser por elecciones, por ahí no todos, pero que tiene que ser por elecciones porque tiene que arrendir ante el pueblo, como opinan ante el pueblo los legisladores y el poder ejecutivo. Y finalmente, en la reforma de la constitución tienen que estar los derechos absolutos de la mujer a su cuerpo. Tiene que tener rango constitucional en la primera parte de la constitución, en la declaración de los derechos y garantías. No basta con que la mujer pueda abortar, tiene que estar en la declaración de los derechos y garantías. La igualdad con el hombre tiene que ser el rango mayor de nuestro país. Gracias. Gracias.